El personaje de la semana es un espacio de Canaltro.com en donde contaremos las historias de ciudadanos del oriente colombiano. Canaltro.com en donde contaremos las historias de ciudadanos del oriente colombiano. Canaltro.com en donde contaremos las historias de ciudadanos del oriente colombiano. Canaltro.com en donde contaremos las historias de ciudadanos del oriente colombiano. Vamos a hacer una lámpara de navidad y para eso necesitamos un ladrillo de vidrio Necesitamos alcohol, vamos a trabajar acrílicos de diferentes colores Vamos a utilizar una cinta navideña, unas luces de navidad también que son luces LED preferiblemente Silicona y rebordeadores Bueno, creo que esos son los materiales que vamos a utilizar que son poquitos, sencillos y manos a la obra Silvia Bueno Merita, entonces tenemos, yo tengo acá el ladrillo, este es un ladrillo de vidrio que utilizamos generalmente para los baños Y lo vamos a adaptar para una lámpara Entonces, ¿cuál es el proceso? Siempre que vamos a pintar sobre vidrio tenemos que preparar el vidrio y en este caso vamos a limpiarlo con alcohol ¿Para qué? Para que quitemos la grasa, para que quitemos todos esos excesos que cuando vayamos a pintar no nos permiten adherir la pintura Vamos a colocar aquí en esta parte En este caso lo voy a pasar con papelones pero se puede también con transfer Y tengo acá mi diseño Entonces lo tengo ya previamente delimitado Y voy a remarcar Para poder pasar Esta lámpara es una bonita opción para esta época de Navidad, ¿no Silvia? Claro que sí, igual esto también la podemos hacer para cualquier época del año, ¿no? Es una lámpara diferente, podemos pintar Hay personas que me han dicho, no Silvia, yo quiero pintar algo muy sencillo Y pintan las siluetas, por ejemplo, de un pesebre, todas de negro ¡Ay, qué lindo! Y de esa forma nos queda fácil pintar porque no necesitamos hacerle mucha decoración Ni nada de esto, ¿no? Bueno, entonces aquí yo ya lo pasé Queda silueteadito En este caso es un hombre de nieve lo que vamos a trabajar Exacto Muy bien Entonces aquí vamos a aplicar Cuando nosotros vamos a pintar con sobre vidrio Aplicamos siempre una mano de gesso En este caso lo vamos a aplicar A toda la silueta rellenándola Para que nos cree una base Y sobre esa base nosotros podamos aplicar el acrílico Ajá, este es como un medio, ¿no? Un medio Un medio, medio Fíjate que lo hacemos ponceadito ¿Por qué lo hacemos ponceado? Porque de esta manera vamos a poder adherir un poco más la pintura sobre el vidrio Si yo pinto, hago esto No da igual Se me resbala Entonces de esta forma le vamos a aplicar a todo el ladrillo dos manitas Recordemos que estamos utilizando Estamos utilizando gesso No es gesso Es gesso Muy bien Acá traigo yo un diseño ya un poco adelantado Y vamos a comenzar a trabajarle todo el proceso de decoración del country como tal que serían las sombras Apliqué un color vainilla o íbori Apliqué un verde manzana Apliqué un rojo navidad Sobre la parte del gesso que ya habíamos previamente aplicado ¿Cuánto tiempo dejó secar el gesso? El gesso seca relativamente rápido Más o menos entre media horita ya pudiéramos comenzar a trabajar Ok Entonces siempre que nosotros vamos a hacer sombras En este caso yo las voy a hacer con este pincel Porque quiero que me quede un poco más grande Pero si ustedes no tienen la habilidad lo podemos hacer como una sombra de contra Que es con el pincel angular Tenemos un pincel Cargamos la punta del pincel o el 50% para que nos quede una sombra gruesita Descargamos en el trapito Y pasamos Así me va a quedar un poco más de volumen Si yo veo que no me corre mucho Simplemente lo que hago es humedecer un poquito más el pincel Ya no cargamos en pintura Y extendemos Muy bien Recordemos que estamos trabajando acrílicos comunes y corrientes ¿No? Sí señora Entonces acá Pasamos Humedecemos Y con agüita extendemos Como para dar volumen ¿No? En este caso estamos aplicando el volumen Aquí vamos a aplicarle el tono oscuro solamente a esta parte que es la que se nos pega el sombrero Muy bien Por interno me preguntan que en qué parte se consigue el vidrio El ladrillo de vidrio En cualquier ferretería En las grandes ferreterías que surten materiales para construcción O en el taller del maestro Ajá Tiene dos opciones Sí señor Muy bien Entonces acá Aplicamos abajo Solamente estamos aplicando en un lado Extendemos Yo quiero que estas sombras me queden gruesas Soy amante de las sombras gruesas porque Nos dan Nos generan un poco más de volumen Yo ya estoy imaginando esta lámpara también Porque bueno aquí las talleristas nos dan unas posibilidades Pero nosotros podemos imaginarnos también muchas cosas Claro Estoy imaginándome un ángel encima Parado encima de esa lámpara Hermosísimo Para que la lámpara le bote luz por el vestido hacia arriba Y debe quedar divino Muy bien Entonces aquí seguimos trabajando medias sombras Cambiando un poquito el concepto de que la sombra se aplica Sobre todo alrededor de la pintura Ahí ya podemos empezar a mirar Que se nos ve volumen Entonces aquí por ejemplo Terminamos así con las sombras verde oscuro Extendiendo Que es importante que cuando nosotros aplicamos una sombra No nos quede una línea marcada Sino repasamos varias veces Por ejemplo yo hago esto Esto es una línea marcada Entonces yo lo que hago es repasar varias veces Para que la pintura me quede degradada Como un flotado Como un flotado Muy bien Bueno aquí vamos a seguir con el color El verde claro Que lo pudiéramos manejar también como un amarillo Ese color está muy lindo Este es un verde oliva Un amarillo oliva perdón Entonces aquí le aplicamos la sombra contraria Y fíjense el volumen que me está creando Claro Ahí automáticamente da algo de redondez Ajá Manejamos la técnica de claro oscuro Que me genera volumen Muy bien Muy bien Las manualidades al mejor estilo Al estilo de las talleristas del Canal TRO Aquí en Bucaramanga Porque nos destacamos por el trabajo manual certificado Muy bien Tenemos aquí en la mesa de trabajo Un individual Se puede llamar individual Portacalientes Como Silvia Como lo queramos utilizar Tiene múltiples funciones Incluso lo pueden utilizar de cuadrito también Si lo quieren colgar También se puede de cuadrito Ah claro Sí tiene muchas opciones ¿No? En este caso son individuales Le colocamos atrás el ¿Cómo se llama? La sierrita Y un cuadrito Muy bien Y veo que siguen pintando sombreros ¿No? Seguimos pintando sombreros Siguen de moda En furor Un concepto que es hermosísimo Y que aparte de todo Ahorita lo han pensado mucho Para los regalos de Navidad Es una excelente opción Oye sí ¿Qué tal Silvia? Ah no Yo amanecí hoy de un creativo Pero espectacular ¿Qué tal si nosotros Le dibujamos acá La huida Con unos camellos Con la Virgen María También es una bonita opción ¿Cierto? Claro que sí O sea podemos convertir el sombrero En un sombrero navideño En lugar de usar gorrito de Navidad Nos ponemos sombreros Y quedamos muy Muy colombianos Claro está que para cuando usted vaya a misa Se lo quita ¿No? El respeto A entrar a una misa Algún culto Algún sitio Donde usted se congregue Siempre es como el respeto ¿No? Sí Claro Muy bien Entonces acá estamos haciendo la sombra Sobre el rojo en negro Entonces lo que hacemos es igual generar Estas sombras Que en este caso la estoy haciendo con negro Vamos a motivar a las televidentes Vamos a subir ese ánimo Vamos a Llegó la hora de la verdad Vamos a decirle a los televidentes Que la persona que sea mañana ganadora De todas las llamadas que se han hecho a través del 648-4820 Y a nuestras redes sociales Se va a poder llevar este espectacular seminario Porque lo estás lanzando en seminario ¿No? Sí señora Es un seminario Les incluiría todos los materiales Lo único que tienes que llevar es las ganas De trabajar Y pinceles Y pinceles Y un trapito Y listo Así es que espero que marquen 648-4820 Y la feliz ganadora Me monta fotos Silvia Pero por supuesto Con que que lleve la señora Con su lamparita Eso nos encanta Eso nos gratifica Y a nosotros nos gusta dar muchos obsequios Así es que muchísimas llamadas 648-4820 Muy bien Bueno aquí estamos dando El contraluz con naranja Para que nos genere el volumen Que les estoy explicando Claro oscuro Y en este caso se nos ve La luz Y la oscuridad Ay que lindo Ese naranja vino a darle un toque Espectacular Muy especial Al diseño Y ahora para finalizar las sombras Vamos a hacerle la sombra Al A la carita del nieve En un color mostaza Recuerden que a Silvia la encuentran En el Facebook Como el taller del maestro country Porque aparece por allá De otro lado Si lo ha arreglado varias veces Pero no entiendo Por qué vuelve a aparecer De otra parte En mi Facebook También dice Que trabajé en la alcaldía De Bucaramanga Y yo jamás He trabajado en la alcaldía De Bucaramanga No sé por qué No sé tal vez A veces Lo relaciona El mismo sistema Lo relaciona a uno Pero no Ya quisiéramos Trabajar en la alcaldía Con un buen sueldo Muy bien Entonces aquí Le hicimos la sombrita En color mostaza Y vamos a hacerle también Una sombra Media sombra Porque acá no la vamos a hacer Por lado y lado Sino solo media sombra Al bastón Listo Entonces Ahora comenzamos Con la decoración Vamos a hacerle Unas rayitas De escocés O sea El country Vamos a hacerle el country Aquí A la bufanda Por ejemplo Cuando nosotros Trabajamos un escocés Tenemos que tener en cuenta Que no hacemos La línea recta Siempre le damos volumen Haciéndola En este caso Con una Mediondita Porque si yo La manejo recta Me va a quedar muy rígida Y no se me va a ver El volumen Y así yo haga Las sombras que haga No logro el volumen No logro el volumen En este caso Miren que yo trabajo La sombra arqueadita Y como aquí La mano da giro Entonces aquí Manejo La sombra La línea al revés Y automáticamente Se forma el guante Aquí manejo El bolsillito Le voy a hacer Un cruce Para que me quede Un escocés cruzado Y aquí Entonces Esta sería La manito Doblada Ah Ya Lo que tenemos Al otro lado Que es el Si es el guante Es el otro guante Ah ya Y este sería El guante Que hay a este lado Aquí a este lado No podríamos No nos podrían Continuar Porque es Aquí la manita Está doblada Entonces Es como si tuviéramos La mano empuñada Diseños navideños Hay los que usted Quiera Nosotros aquí Le damos una opción Y usted Elige cuál De todas las hace Además los diseños Que trajo Y Silvia También en los portacalientes Eso se pueden incluir También en la lámpara Claro que sí Aquí voy a continuar Un poquito Este Este Ya cuando lo veo Caigo en cuenta Que aquí me hace falta Continuar el palito Porque me queda Como si el palo Estuviera colgando atrás Mire como es De importante La pintura Porque con un trazo Usted le da La dimensión Diferente ¿No? Sí, total Aquí me sale El palito Ya dentro del guante Antes me estaba quedando Como si estuviera volando Y solo hizo dos rayitas Y cambió de una vez El concepto Entonces Hacemos ahí Ahora Vamos a hacerle Un 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 rellenito Aquí arriba Sin que sea escocés Pero que me quede Una tipo cuadrícula Ok Bueno Bueno Invitarlas Para que nos visiten A la página En internet www.canaltro.com Van a nuestro micrositio Hecho con estilo Y listo Pueden disfrutar De todos Los programas Que hemos hecho Hasta el día de hoy Nos vamos a nuestro Segundo corte Comerciales Y volvemos Muy bien Aquí tenemos otro diseño De Silvia Salcedo Del taller del maestro Es un cuadro Que tiene volumen Es un cuadro Totalmente diferente Qué lindo Silvia Si ese es un cuadro Que está trabajado En la misma técnica Que hicimos En el nacimiento En el programa anterior Con vitrales Sobre acrílico Y el brillo Que nos da Es hermosísimo Mire Yo lo voy a mostrar Así para que Vean Porque en televisión A veces No se ve Que sea en tercera dimensión Entonces mira Que es totalmente Un cuadro diferente Igual vuelvo Qué pena ser tan repetitiva Pero igual vuelvo Y digo Pueden trabajar Un Papá Noel O pueden trabajar En este mismo cuadro No sé Un pesebre Un nacimiento Así es que Queda hermosísimo Invitamos A todos los televidentes Para que la mejor opción Que tomen en manualidades La de hoy Pues es el taller Del maestro Sintronizada Silvia Blanco Silvia Claudia 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 López de Neiva Entonces Me agrada Que estén Sintronizados Con nosotros ¿Por qué? Porque Desde todas las partes Del país Ustedes se sintronizan Muchas personas Muchas personas No Varias personas Me han hecho la corrección Que no se dice Sintronizar Sino sintonizar Pero es que nosotros Estamos sintronizados Porque es el canal TRO ¿Sí? Entonces unimos Sintronizados Muy bien Nos vamos con la rifa Del viernes Entonces Un número del 1 al qué? Esperemos A producción Que nos digan Un número del 1 al 39 Silvia Un número del 1 al 39 El 25 Bueno El 25 Pertenece a El 25 A Marta Ortiz Así es que La invitamos A Marta Para que Se haga presente Aquí en las instalaciones Del canal TRO De 9 a 10 De la mañana Muy bien ¿Qué se ganó Marta Ortiz? Se ganó Un kit Completo Para que haga Un colgapuertas De la tallerista Carolina Torres Está completísimo Trae sello Trae Bueno En fin Una cantidad de cosas Trae servilletas Está muy lindo Para que ustedes Trabajen Y nos monten Sus fotografías De los trabajos Que han hecho Muy bien Silvia Bueno Marita Ahora vamos a trabajar El cachetico Y voy a trabajar Los ojitos ¿Cómo vamos a trabajar Los cacheticos? Utilizamos un pincel De poncear Que en este caso Puede ser un pincel Chino Un pincel Viejito Aplicamos un rosado Y hacemos Los cacheticos A mí me gusta Que queden Bien rosaditos Bien rojitos Ustedes lo hacen De la tonalidad Que ustedes quieran Vamos a hacer Los ojos En este caso Tenemos ya Aplicada la base Estamos haciendo Están de moda Unos ojitos Que son tipo Lágrima Entonces yo ¿Qué hago? Hago esto Tres pestañas Abajo Y tres pestañas Arriba Eso abre Automáticamente El ojo ¿No Silvia? Totalmente Las pestañas Son como cuando Nosotros nos maquillamos ¿No? Hacemos Bueno Silvia Sin humillar ¿No? Con pestaña Sin pestaña Con pestaña Sin pestaña Ahí Aquí Hacemos Hacia el otro lado Tres pestañitas Que hermoso Que hermoso Hacemos La cejita Y la boquita Que bonita Voy a hacer de una vez La boquita Hacemos El ojito Lo voy a hacer Mejor en verde Hacemos aquí Como si fuera Una U Y aquí otra U Y luego rellenamos De negro Ahí sería solamente La U Aquí si sería El círculo Completico ¿Cómo le da vida A esos ojos Al proyecto? Totalmente Preciosos Los ojos Son el espejo Del alma ¿Cierto? Incluyendo En los proyectos De madera Sí Qué lindos Entonces aquí Por ejemplo Cuando ya lo monto Me doy cuenta Que esto me quedó Muy pequeñito Entonces Lo agrando Ponemos el punto De luz Bueno y tuvieron Un tutorial También de cómo Pintar ojitos Ajá Los ojitos Son muy importantes Nosotros podemos Hacer un proyecto Muy lindo Y si hacemos Unos ojitos Que no son tan bonitos Nos cambia el proyecto Por eso yo les digo Siempre hay que Practicar Y practicar Y practicar Porque el poder Llegar a hacer Unos buenos ojos Es solo práctica A ver Vamos a ver La nariz Un triángulo Quiero un pincel De esos Pinceles inteligentes ¿No? Y unos puntos De luz Es bromeando Porque es La habilidad De la tallerista Ya la práctica De pintar ¿No Silvia? Sí La verdad Yo siempre les digo A mis alumnas Cuando me dicen Pero Silvia Yo llevo años Haciéndolo Y este es el resultado De poder practicarlo De la misma forma Ustedes lo pueden lograr Practicando Y practicando Y practicando Aquí vamos a poner Un poquito de nieve En el gorrito Ajá Con un texturizador Bien Silvia El tiempo se nos agota Quiero que le cuente Rápidamente A los televidentes El concepto De la luz Aquí tenemos Un huequito Que eso tenemos Tenemos que abrirlo Entonces nosotros Lo que hacemos acá Es con una instalación Tenemos que quitarle La puntica Acá tengo Hay un La instalación Tiene dos puntas Quitamos el enchufe No de conectar Sino este Que es el que viene Sin las paticas Y por acá metemos Yo voy a Conectémoslo rápidamente Porque se nos agota El tiempo Agradecerles a todos Ustedes por Tener esta cita Siempre a las 9 y 30 De la mañana Cita con las manualidades Mire Silvia Prendió ahí Nuestra Aquí ponemos Un moño Y esto Pues obviamente En cinta Prometido Lo traigo Para la próxima semana Con el moño Divino Está sencillamente Espectacular Muy bonita Y fácil Sencillo Y rápido Así es que Los invitamos Para que ustedes Se conecten Todos los días A través de la internet www.canaltro.com Silvia Muchas gracias Por haber venido Y la esperamos En 15 días Muchas gracias Somairita Por hacerme parte De este grupo Maravilloso De talleristas De hecho con estilo Bueno y a todos Ustedes gracias Sencillamente Espectacular Proyectos Que usted puede hacer Con sus manos Proyectos Que usted no sabía Que podía hacer Así es que Los invitamos 9 y 30 de la mañana Lunes a viernes Que el señor Les bendiga y permiso Música 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 Música